El dengue es una enfermedad infecciosa de causa viral que se presenta habitualmente con un cuadro febril agudo de duración limitada entre 2 a 7 días, con intenso malestar general, acompañado con erupción cutánea. La persona se infecta a través del Aedes aegypti, un mosquito hembra generalmente infectado pica a la persona y si está infectado el mosquito pues se infecta a la persona, no es una infección persona a persona sino es una enfermedad metaxénica que necesita del mosquito o de un intermediario para poder infectar. El Aedes aegypti es una especie diurna, vive y deposita sus huevos en los alrededores e interior de las casas en recipientes utilizados para almacenar agua como floreros, cauchos, viejos, botellas y objetos que retengan líquido. Ser botellas, cauchos, tapitas, todo lo que pueda albergar un mínimo de agua capaz de permitir la incubación de estos huevos y la eclosión posterior. Dentro de las medidas que usted debe tomar en consideración para evitar que su hogar se convierta en criadero del zancudo patas blancas, destacan, evite arrojar recipientes o basuras en lugares como patios, terrazas y calles en los que se pueda acumular agua blanca, ordene los recipientes útiles que puedan acumular agua poniéndolos boca abajo o colocándoles una tapa, mantenga tapados los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua. La medida inmediata al sentir los síntomas, que serían fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, acudir al médico. Tenemos centros de salud distribuidos en todo el estado, en todo el municipio y todos están perfectamente adecuados para atender este tipo de casos. El diagnóstico a través de una prueba serológica y el examen clínico y tomar las medidas pertinentes en cuanto a salud se refiere. El uso del mosquitero, en caso de ser diagnosticado, el uso del mosquitero, el valor terapéutico del reposo es increíble, la buena hidratación, buena alimentación. Es importante que se mantenga atento ante cualquier síntoma. De usted depende eliminar los posibles criaderos del zancudo en su hogar. Recuerde que el Patas Blancas prefiere el agua limpia para depositar sus huevos. El gobierno del municipio de Girardot dispone de campañas para la recolección de los desechos sólidos, que les permitirá eliminar los llamados cachivaches de su hogar.